¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Go con Gery. Hola. Hola, ¿qué tal? Mis queridos chimchars. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía. Bueno chicos, os comentamos un poquitín. Tuvisteis el primer capítulo del canal de Gery, así que si no lo visteis, id a verlo porque es el capítulo 1, por Dios, el capítulo más importante. Y el siguiente, el tercero, lo tendréis ahí también. Así que chicos, os recuerdo que si queréis que esta serie sea diaria, vamos a poner una meta de 3 likes en este vídeo. Se me va la cabeza, lo sé. 3 likes, madre mía. No te pases, eh, no te pases. Oye, tío, que estabas aquí hablando y tenemos aquí a Harry Potter. Na, 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 na. Pero míralo, tío. Madre mía, Voldemort. Hola. Hola, Harry, ¿qué tal, tío? ¿Qué te cuentas? Pues nada, tío, expelearnos. Voy a acabar con él. Diciendo. Míralo, puto Harry Potter. No, le encerramos, ¿encerramos a Harry Potter? Voy a encerrar a Harry Potter, se lo merece, es un cerdo. No, es nivel 38, le tenemos aquí. Cuando seamos nivel 38, podemos entrenar luchando contra él. Ah, pues mira, vamos a dejarlo aquí para que Harry... Harry Potter será el, el... El primer líder de gimnasio. A chuparla. El niño, es el niño secuestrado, ¿vale? De esta serie. Tío, esta serie menos pixel. No lo hacemos de todo, secuestran niños incluidos. Vale, gente, a ver, os comento un poquitín. Hemos estado un poquito fuera de cámara pidiendo unos cuantos recursos y he descubierto, he descubierto dos minerales nuevos, así como el rubí y tal, pues hay por ahí dos minerales nuevos. No sé para qué cojones sirven, al igual que el rubí, imagino que para hacer cosas, pero bueno, antes de nada, también os comento. Voy a cocinar en primer lugar un poquitín de salmón, bueno, de clownfish, de pezpa. ¿El pez payaso no se puede cocinar? Eh, yo creo que sí. ¡No! No se puede, tío. No se puede el pez. ¿En serio? Hay que comérselo crudo. Me cago en diez, tío. Es que en el pixel anterior, ¿vale? En las versiones anteriores Magic Art te daba cosas bonitas, te da pescados normales, los cuales cocinabas y era muy la polla. En fin, vale, esto nos lleva a hacer una cosa y es que tenemos que hacer un huerto, tío. ¡Oh, un huerto! ¡Madre mía! Un huerto, tío, un maldito huerto. Y, por cierto, eh, también, estoy a puntito de evolucionar, así que me molaría evolucionar pronto. Vamos a hacer el huerto, por ejemplo, por aquí mismo, ¿vale? Mira, hay que hacer una azada. Te explico, ¿vale, Ens? Ten cuidado de no saltar encima del huerto. Si saltas, al chupar el huerto, ¿vale? Que no se salte encima del huerto, vale. Encima del huerto, no. Vale, también voy a coger esto un poquitín para hacerlo en alto. Voy a hacer el huerto en alto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, perfecto. Y también deberíamos hacer un huerto de bonguris. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, vamos a hacerlo así, pequeñito, de momento. ¿Qué te ayuda, qué te ayuda? Vale, tú ponlo que esto, ponlo que esto. ¡Madre mía! Y aquí, pues también. Y en medio no, en medio hay que poner tierra, ¿vale? Así que hay que hacerse una pala. ¿Te haces tú una pala y pillas la tierra? Vale, ¿cómo se hace la pala? A ver, cuéntala. A ver, se hace con, por ejemplo, dos palos y arriba uno de esto, ¿sabes? Uno de lo que sea. Uno de lo que sea, vale. De lo que quieras, de piedra, de hierro, hombre. Los voy a hacerlo de piedra, pero bueno, que lo que tú quieras. A ver, vamos a ver. Y también hace falta ahora hacernos un cubo, que ya lo estoy haciendo, que se hace con hierro. Y estoy adquiriendo el hierro. Adquiriendo el hierro. Y nada, pues, una vez tengamos el hierro, pues ya va a ir la cosa más roda. Ya tiene la pala. Es que cuando pongo la madera, ah, por cierto, no tengas en cuenta, soy un noob, ¿vale? Es un noob, ¿vale? O sea, no ha jugado Minecraft survival en su vida. O sea, ha jugado Skyward, juegos del hambre, teleterrán, esas cosas. Pero survival nunca, así que no os preocupéis. Exacto. Así que los primeros episodios es un poco de, pues, que yo aprenda un poquito de qué va el tema, ¿no? Exactamente, exactamente, porque es lo mismo, así que no os rayéis. Vale, a ver, ¿ya has hecho la pala? No he hecho la pala, tío, porque cuando pongo la madera esta, me sale un botón. No entiendo por qué. Vale, ni te rayes. Pero, o sea, aunque te salga un botón, luego pones los palos y te salen otras cosas, pero... Pero los palos, yo no tengo palos, tío. Ah, vale, pues, tío, es que tienes que hacer palo. Es que te voy a meter un palo en la cabeza, mira. Eh, va, no os preocupéis, chicos, para el tercer capítulo le explico yo ahí un poquitín las cosas básicas. Y ahora deberíamos pillar unos cuantos de tierra, ¿vale? Hay que rellenar todo el hueco, menos uno, el de en medio, con tierra. Vale, cojo tierra. Vale, pilla tierra, aunque sea con la mano, tío. Toma, te regalo mi pala, ¿vale? Toma, toma. A ver, regálame tu pala. Ahí está. ¡Madre mía! Y con eso pillas la tierra mucho más rápido que una liebre. ¿Uy, que una liebre, en serio? Que una liebre, sí, tío. Y las liebres son más rápidos del mundo, tío. O sea, ni Rayo McQueen, una liebre, tío. Voy a utilizar la puta... Mierda, tío, la he liado. Me cago en todo. What? Vale. Bueno, el servidor va un pelín lagueado, creo. O sea, va un pelín, pero... Sí, va un pelín lagueado, pero bueno, no pasa nada. No, no pasa nada, no pasa nada, chicos. Intentaremos mirar qué pasa para el siguiente capítulo, ¿vale? Eh, porque no tengo ni idea de por qué va lagueado. No lo sé, no lo sé. ¿Cuánto cojo de tierra, más o menos? Eh, nada, con que cojas un par de ellos más, todo perfecto, así que... Ole, pues déjame que la ponga, que me hace ilusión. Ponla, mirad. Ponla, ponla tierra. Te digo dónde, ¿vale? Aquí, aquí uno. O sea, vale. Mira, en todos lados, menos en el que he puesto el agua. O sea, aquí... What the fuck? Pon aquí, mira, aquí, aquí, aquí. Menos en el que el agua cubre más en todos lados. Ahora, aquí y aquí. El de al medio, déjale con agua, ¿vale? Ahí voy. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, el de al medio no. El grande, el de la derecha, de todo con agua, ese déjale con agua. Pon aquí y aquí. Vale, voy. A ver, aquí. Y tú puedes. ¡No, ahí no, joder! ¡Mierda! ¡Mierda, padre mía! Voy a por agua, no te preocupes. Hay un agua aquí. Voy a por agua. Cuando quiero agua, yo voy a por agua. Ahora aquí, en el de la izquierda. Aquí, aquí. No, bueno, ahí también ahora. Dejo si o tú, eh. Ahí también ahora. Y ahí también, en el que está vacío. Perfecto, vale. Ahora con la zata. No, tengo cuidado de no saltar aquí encima porque la liamos. Se hace esto, ¿vale? Y aquí, pues ya plantamos patatas que son la polla. Y ahora tenemos que regar o algo. No, tío, ya está regado. Para eso es el agua, para regar. Y si... No me jodas. Y si, si, tío. Y si, el bebé hace que crezca más rápido. Eh, no. Con lo que crezca más rápido es con polvo de hueso. Con Dex Extender. Eh, eh. Yo, tío, mi vida antes era una mierda. Pero me compré el Dex Extender y ahora mi vida es la polla. Ahora, tío. ¿Pero es que sí, Antonia? Madre mía. Sí, tío. O sea, Antonia, mi vida ahora es la clave. Joder, con Dex Extender mi vida ha cambiado por completo. Eh, vale. Vale. Eh, ahora... Espera, espera. Yo estoy pensando. Sé que algo nos falla. ¿Algo nos falla? Sí, tío. Que no tenemos una puta mierda de comida. ¿Qué me falla tener este músculo? Mira, mira. Mira, 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 me voy a tomar un salmón. Que rico. Madre mía, el salmón. Toma, te regalo un salmón para que comas, ¿vale? Madre mía, es un aire perfecto para el bíceps. Es que este salmón, madre mía, con el calcio y las proteínas que tiene... Mira que bícepsete. Ni raza muera, ¿vale? Y ahora, a ver, lo que te iba a comentar. He encontrado aquí un mineral todo chungo y todo extraño, ¿vale? Y todo nuevo. O sea, es como color Team Rocket. O sea... Madre mía, Dios. Creo que aquí no era, tío. Creo que aquí no era, no. Aquí no era, mierda. No te rayes, tío. Eh, pues eso. No, no, no te rayes, tío. Por favor, no te rayes, ¿vale? Yo voy a entrenar, eh, tío. Tú entrena, tú entrena. Yo pillo el mineral, ¿vale? Y ya luego, para el tercer capítulo, que le iba a ser un pro del survival de Minecraft. Yo le explico en plan todo y tal. Los crafteos básicos, pim, pam. Porque claro, el hombre está ahí, ¿sabes? Está ahí sufriendo mucho porque, coño... Espera, 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 espera. Voy a evolucionar primero. Es dos preguntas que juego mi vida, o sea... O sea, sus segundos... Estos van a ser sus segundos 20 minutos que juega Minecraft de toda su vida. Así que... Sí, sí, sí. Vale, vale. He encontrado el mineral especial de Pixelmon, el cual cuesta un cojón encontrar, o por lo menos costaba. Y sigue para hacer máquinas. Se llama Bauxite, ¿vale? Bauxite. Y podemos hacer con esto nuestra propia máquina de curar, nuestra propia PC, nuestra máquina de clonación, para que nos ir a Mewtwo, todo eso, ¿vale? Suena muy bien, Mike. Y nuestras máquinas de fósiles, y nuestras máquinas de todo. Mira, y aquí he encontrado el mineral esteto raro que se llama Amethyst, ¿vale? Y con esto, pues, no sé qué se hace, pero mola. Y otro mineral raro, tío, porque como son pocos, pues, silicona, no sé, por si te quieres poner pechos, tío. Te quiero poner unos pechos gigantes. Sí, tío. Pero estas cosas... Te iba a decir la silicona para que... Es que ni idea, tío, porque estos son añadidos nuevos a Pixelmon que yo ni puta idea. Y aquí he encontrado... ¿Qué es esto, tío? Pues alguien sabe, déjalo en los comentarios. He encontrado cristal, tío. ¿Quieres cristal? No, no, amigo, no me ofrezcas eso. Vale, quien haya visto Breaking Bad, pues, entenderá. Es que no, no entenderá. Joder, macho. Así que nada, tío, tengo más silicona. Me molaría saber para qué sirve, pero desgraciadamente no sé. Hostia, nivel 7, madre mía. ¿Qué nivel tienes tú a tu trico? Agárramela, que me crece. Eh, por cierto, habéis flipado con los iniciales. Madre mía, qué sorpresa, qué quiero desacontes. Es que me da, tío. Porque yo creo que todo el mundo estaría, tío, te vas a coger a Charmander, tío, te vas a coger a Chimchar. ¿No? No, no, no. A ver qué. Lo que sí quiero dejar claro es que yo, vale, yo, yo, personalmente, yo sí me voy a atrapar. Bueno, tú también elegiste un Charizard, yo lo voy a tener porque me apetece un Charizard, me cago en todo. O sea, es mi Pokémon favorito y obviamente voy a tener un Charizard, pero, tío, pero poquito a poquito, ¿vale? O sea, no es plan ahí de... Pero poco a poco y con buena letra, ¿sabes? Bueno, yo escribo muy mal, pero creo que aunque escribir mal me merezco tener un este, ¿no? Bueno, tal. Yo también tengo una letra muy mala, la verdad, pero... Eh, no, ahora fuera coña. No sé tú, tío, pero yo escribo... Es que tengo un problema y es que llevo escribiendo igual desde tercero de primaria, tío. Lo mismo te digo. Llevo escribiendo igual primero de la ESO. No se entiende nada, en serio. No he sentido una mierda, pero una mierda, una mierda, una mierda. Mira, solo te diré que este año, ¿vale? Hace un par de meses, bueno, hace un mes, cuando las últimas, bueno, las últimas elecciones aquí en España, me tocó de ir de vocal, ¿vale? Y tuve que escribir los nombres de la gente y no se entiende una mierda. Igual el tío se llamaba Paco Angustio, ¿no? Paco Angustiao. Y me parece que venía... Yo conozco uno que se llama así. Ahora está muerto. Oh, pobre Paco. No, ahora en serio, en serio. Sigue, sigue, sigue. Ahí contándonos la historia. No, no, ya está. Es eso, o sea, aquí. No, tío. Es que yo tengo un problema y es que yo en tercero de... en tercero, tío, de primaria, o sea, me decía, ¿no? Escribe bien el chaval, no sé cuánto y tal. Y porque en plan, yo como siempre he leído mucho, pues escribía bien y todo el tema, ¿sabes? Y eso, y pues me dio por empezar a escribir minúsculas ahí todo pronto, pim, pam, porque... No sé vosotros, tío, porque yo sé que ahora no y a veces cuando le digo tal, pero yo, por ejemplo, yo aprendí a leer primero en mayúscula y luego en minúscula, tío. ¿Aprendiste en mayúscula y luego en minúscula? Yo no me acuerdo siquiera cómo aprendí la verdad. No, no, yo sí, yo sí, yo me acuerdo porque yo tenía un conflicto, tío, es que yo cuando era pequeño en plan tenía 4 o 5 años, tío. O sea, me regalaron un libro en minúscula y sufrí mucho porque yo solo salía a leer mal y en mayúscula y era como... Oh, no, tío, joder. Y me costó un montón, pero... Yo una vez lo dije en un directo, tío, y todo el mundo diciéndome Pero, tío, ¿pero qué has hecho, tío? Si se aprende a leer en los dos igual, no sé qué yo. No, tío, no. Oye, porque... No sé, hay un tío que se parece a Link, el de Zelda. Hablando de aníctotas, te voy a contar una cosa, por cierto. Está lloviendo, tío. Sí, pero no pasa nada. ¡Que llueva, que llueva! ¡La Virgen de la Cueva! Vamos a contar aníctotas de pequeños. Exactamente, exactamente, tío. ¿Qué te pasa? Que te vas a quedar bastante loco y esto es totalmente verifico. Me cagué encima. En el curso de primaria me cagué encima y recuerdo... Yo recuerdo que fue ese ayer que estaba sentado en el aula, ¿vale? Y mi pupitre y la gente empezó a decir coño, ¿qué haces mucho mal aquí, no? Y todo el mundo se acercaba a la zona donde yo estaba pero detrás de mi pupitre habían como tres mesas más, claro. ¿Quién era de esos tres meses, sabes? Y era yo. Yo era consciente de que era yo pero me hacía el loco diciendo ¡Es verdad, huele muy mal por aquí! ¿Y cómo saliste de esa? ¿Te pillaron? No te pillaron, tío. O sea, luego... Pues la profesora incluso salió al pasillo pensando que era vumito de niño o sea, salió al pasillo yo sudando o sea, yo pasándolo fatal madre mía como me pillen que me caga encima la que me va a caer es pequeña, ¿no? Es que sí, ¿eh? O sea, me cagué con dos cojones o sea, no tenía prisa tenía prisa Madre mía Madre mía Yo te voy a contar una pero... que no es mía pero bueno es de un chal que ha comido mi clase, ¿vale? Y es que en mi colegio o sea, tú no podías salir al baño en plan si te salía de la polla es decir, o sea, tú tenías que pedir permiso y todo el tema para irte al baño en plan oye, quiero ir al baño va, venga, vete, joder y pues era algo así, ¿no? Y de esto pues que había un chaval yo creo que de repente cogió y... o sea, estamos en clase de lengua la profesora explicando y yo no sé si es que se estaba meando muchísimo encima o qué salió corriendo por escopeta en mitad de clase y se fue al baño y la profesora se quedó en plan patidifusa en plan ¿qué cojones? ¿a dónde ha ido el chaval? en plan ¿eh? en plan como ¿a dónde se va corriendo? sí what the fuck no lo sé es que yo no veo normal lo de que tengas que... o sea a mí en mi colegio también pasaba eso que tú ibas a la señorita y le decías a ver me estoy cagando me estoy meando ¿puedo ir al servicio? no porque tenías que haber ido a la hora del patio una mierda porque a la hora del patio no tenía ganas y te dice ya puedes haberlo previsto y yo sí no te jode ahora cambio mi mi tránsito intestinal por ti claro claro es que es increíble eso era muy random todo era demasiado random muy random o sea yo me estoy cagando tío o sea ¿qué hago? pues me cague encima pues me cague encima ahí con dos huevos sí fue increíble en verdad no fue apuesta fue porque te estabas revelando no pues sin querer sinceramente obviamente vale voy a cargar un Zorua tío esto puede ser muy épico un Zorua por cierto para lanzar Pokéballs y capturar ni siquiera tenemos Pokéballs solo tenemos una y la quiero ahorrar de momento tenemos que ir en busca de Bonguris ¿sabes? porque en fin si no llevamos Bonguris pues vamos jodidillos y nada pues eso no sé yo ahora quiero evolucionar primero a Grobile y una vez evoluciona a Grobile ya me pondré tema a Bonguris y eso en serio sí yo estoy entrenando y tal y cuando vale yo voy a ir a la aldea tío voy a quitar la lluvia porque bueno puedo entender que a alguien le llega a molestar así que perfecto y de hecho joder tío es que no puedo correr me cago en todo que asco yo tampoco tío que rabia es que baja la comida muy rápido y eso que he puesto la dificultad fácil si la llego a poner en medio o en difícil nos cagamos en todo ¿en serio es la fácil esta? sí para que baje la comida más lento pero vamos que se la suda mucho el juego ¿en serio? ¿puedo bajar más rápido tío? sí, sí, sí voy a hacer panes tío son una mierda pero bueno no sé oye ¿qué pasa? ¿estás en el pueblo? sí hazme TP tío vale tío pon barra TP pon barra TP barra TP espacio y le das al tabulador hasta que salga mi nombre bueno una vez o dos suele ser y ya está tío no me sale tu nombre tío barra TP y le doy al tabulador todo el rato barra TP espacio y tabulador ahora oh shit madre mía estoy dentro de un charpander y ya estás aquí en el pueblo y ya está todo ¿cuándo evolucionarás? todo muy bonito me quedan tres niveles tío ah vale bien 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 no estoy empanado ni nada no me cago en todo vale a ver es que tío no sé lo que o sea es que sinceramente no sé por qué coño baja la comida tan follada sabes es como está la dificultad en fácil que me quedan dos pollos tío ¿qué hago? toma 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 te doy te doy toma un pez payaso un pez payaso toma y panes tío voy a hacer una cosa para pillar comida ahora que es de día voy a matar goldins y con los goldins pues te dan amigo es que en verdad sí o sea claro caza goldins sí sí perfecto y dropean cosas tío pero es que claro pero los magicards también porque los magicards dan peces payaso tío eso es una mierda es una fustaña muy grande ya no me sube casi nada tío no por no decir que nada joder el pan sube más hay aquí un trozo de piedra agua lo voy a pillar bueno si no me muero ahogado creo que me voy a morir ahogado me la juego me la voy a jugar mucho vamos vamos tengo un trozo de piedra agua a pesar de que puedo morir ahogado buf he salido sin morir ahogado gente eh sudando estoy y todo porque casi muero tío y habría sido por eso se merece 3 likes a este vídeo eso sí sí 3 likes tío casi moro ahogado y en fin eh no pero ahora en serio o sea ¿por qué narices los magicards? es que tío antes el dropeo de magicards era la polla tío o sea estoy por cambiarlo si supiese cambiarlo yo lo cambiaba ¿se puede cambiar? no o sea si sabes si sabes java creo que sí si sabes java imagino que sí pero si no no si el javo era un buen juego si tío el javo era la polla era ahí con sus trabajos hijo de boba ¿qué dices tío? ¿no te acuerdas de hijo de boba tío? no ¿en serio? no ¿no sabes lo que es? no tío yo juego al javo muy poquito no tiene infancia bueno pues hijo de boba tú sabes que en los juegos cuando tú insultas no era infancia es que lo que no tenía era pc tío pues lo que no tenía era pc joder un golden al 31 me puede violar me la suda vamos payacoño una cosa me pone que no me responde el minecraft así que ahora entro eh sí tú no te rayes tú sí ahí contándolo de hijo de boba y tal sin problema sí pues eso el hijo de boba pues en los juegos en x juegos cuando tú insultas te salen asteriscos ¿no? en plan eres un hijo de asterisco sí y tú dices joder qué cabrón entonces en el javo en vez de asterisco serán más chulos que nadie te ponían boba que era b o b b a dos b sí boba no es un boba normal es un boba doble pues tío yo pensé que hijo de boba era hijo de boba porque es bobo porque es tonta ¿sabes? pero no no pensé que era por javo tío no llega a esa conclusión o sea no sé por qué pero no llega a esa maldita conclusión tío la bomba son los asteriscos del javo son aquí los putos amos ¿vale? son... sí es que eran más chulos que 8 tío sí yo me acuerdo que era era el puto amo del javo va va voy a curar pokémon tío voy a curar pokémon espera creo que pudo robar la máquina de curación y llevarla a casa ¿ah sí? sí a ver hay dos posibilidades es que sé que hay una máquina que creo que la de curación no era que se puede romper y llevártela y sé que hay otra que si la rompes te quedas sin ella entonces no sé si jugármela sí y llevárnosla o igual me la juego y la cagamos y nos quedamos sin máquina de curación mmm juegatela venga venga va hemos venido a jugar juegatela con dos cojones Mike con dos cojones no se ha roto ¿se ha roto? ya no podemos curar pokémon ¿se ha roto? no podemos curar pokémon a ver si podemos pero tenemos que hacer uso de un comando o encontrar otro poblado pero bueno no pasa nada gente nosotros buscaremos otro poblado para enmendar este puto fail de mi mierda que acabo de cometer vale a ver yo ahora lo que quiero es evolucionar tío o sea queda poquito tiempo ya de capítulo y en el poquito tiempo un miltang dime que es bajo nivel dime que es bajo nivel miltang por favor dime que eres de bajo nivel miltang 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 es que esto da carne nivel 11 me le puedo violar vamos hostia eso suena muy mal lo que quieres o violar un miltang eh que acabo de morir tío puta madre eh pom barra pokegeal vamos a ponerlo porque es que si no no tenemos otra forma de esto no pero que se me había muerto el personaje en sí tío cuando me he conectado se me ha quedado buggeado y he muerto y pone respawn yo what the fuck ah y tus cosas eh las he perdido todas haz ctp a mi y vuelvo a domingias oye este miltang por algún casual por qué cojones esta miltang por qué se regenera solo tío no sé si es el puto vamos es una vaca tío una vaca lechera no es una vaca por cierto vamos a volver el gran le voy a meter le voy a meter le voy a meter ahí maliciosos a tope es que esto da comida tío da filete de vaca tío puto trico 12 13 cabrón 11 11 11 me ha revivido lo tienes bastante bastante bien que cabroncete oh puedo correr madre mía si porque al reaparecer tienes comida le voy a meter un quick attack tío que le bajo mucho la defensa pero es que no le bajo una mierda o sea quick attack es que se está bien a subir algo miltang y por qué se regenera utilizaba tío mumu me cago en su vida tío wow vas a pasarlo mal me va a matar 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 o sea ¿a qué nivel está? está al 11 tío pero es que tiene un ataque que me quita media vida no sé cuál puede ser me ha matado claro tío me ha matado voy a meterme un pokegeal porque como total no tenemos otra cosa que hacer pues hostia un togetik qué guapo un gooper qué guapo vale es que no podemos hacer nada más vale es que no podemos hacer nada más chicos si no no podríamos hacer nada de nada de nada no podemos hacer nada más si no no podríamos hacer nada es que sí sí yo el catorce ya vale y gooper me ha dropeado arcilla ¿para qué quiero arcilla? el catorce es por el culo traenco bien tío sabes muy bien la rima así joder eso es un soneto de un petje un Spirrow mierda Spirrow vete por ahí he visto por ahí un electabuse tío o sea hay pokémon chetados pero ¿un electabuse? ¿a qué nivel? goldeen hay goldeen sal 16 estos son matables Dios como que me va como que me va un poco lagueado el juego no sé tú sí bueno a mí no pero bueno ánimo tío todo va a salir bien o sea esperemos que sí la verdad no te rayes tío luego miramos por qué es que en plan sabes aún estamos tío los primeros capítulos lo hemos probado y todo y joder iba bien realmente o sea por lo menos bueno he sido yo el que lo ha testeado y tal en mi PC y a mí me va bien de hecho aún no me ha crashado ni nada he tenido esa suerte y tal pero bueno por cierto dejadme que os digo una cosa y es que si vais por esta parte del vídeo si sois valientes y habéis llegado hasta esta parte del vídeo quiero que pongáis en los comentarios pene vale todo es pene todo el mundo pene por favor que es muy necesario para hacer un estudio que estamos en ello en proceso de un estudio muy increíble y tenéis que poner pene porque si no 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 es ningún estudio ni nada pero vamos que nos hace ilusión petar los comentarios de pene tío no hay más ¿sabes? vale tengo todas tus cosas ¿el que el que? tengo todas tus cosas bueno ahora me las das tío es que ya sé por qué moriste tío ¿el que el que? estabas ahogado ¿sabes? y moriste ahogado tío fue un amor morí ahogado sí pero bueno mejor morir ahogado vale voy a evolucionar me cargo este gold in at 15 y evoluciono dios pero que ataque me ha usado me ha violado la puta mente tío me ha bajado media vida un ataque ¿qué ataque era eso? voy a evolucionar chicos voy a evolucionar voy a evolucionar nivel 16 vamos a quitarle el deer y pulso y está evolucionando y yo voy a morir ahogado porque está evolucionando vamos allá mejor morir ahogado que morir de pie joder digo sentado no sé por qué tío pero vale ¿está evolucionando? me acaba de sonar whatsapp web no rayéis chicos lo voy a cerrar porque debo ver algún pesado y hablándome plan on fire pero vamos oye tío voy a morir ahogado mi pokemon no evoluciona no sé qué está pasando aquí ah vale ya ha evolucionado perfecto el corte furia lo va a prender tu prima vale voy a subir porque voy a morir uff ya he empezado a perder vida ahogado vale te presento ¿dónde estás? ¿dónde estás? me presento eh te peat a mí te peat a mí voy 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 para allá me te peo me te peo vale estoy yendo hacia la casa que está a 50 metros mío a ver toma mira 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 paaa que swag tío como mola eh que guapo mola un montón aún lo tengo al 9 tío joder y aquí hay miltans os vais a cagar putos miltans tenemos miltans lo cual mola porque te dan cuero que es necesario y te dan también comida pero eso pero estoy a contra un firo pero tiene toda la pinta de que me va a matar porque está en nivel 12 pero sí tiene toda la cara de que te quiere matar sí no yo creo que no yo creo hostia chaval pero como me ha miltank al nivel 7 voy a por él voy a por ello voy a por él matalo tío ayúdame joder voy 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 pero no te puedo ayudaros es decir si mueres mueres las leyes de pixelmon tío vale miltank vamos allá miltank tú mueres y vale me ha dado dos de carne y dos de cuero perfecto es que estos miltank que están abajo nivel sí joder pero los miltank que están a nivel 98 pues ya no sindacui ha muerto no te preocupes tío algo haremos a ver hay muchas más aldeas en pixelmon que en minecraft normal así que algo se podrá hacer podríamos avanzar y encontrar otra aldea sí lo que tenemos que hacer ahora es las metas o sea también podéis comentar si tenéis alguna idea exactamente o sea cosas que queréis ir viendo en la serie pues lo podéis comentar y tal y nuestra primera meta lo principal es nuestra casita obviamente que no tenemos casa o sea somos así de tristes luego entrenar ir a por gimnasios veréis al enemigo que hay un enemigo hay una historia curiosa en esta serie que la veréis a continuación y nada más que comentar en los próximos capítulos así que que te parecería ir dejando este capítulo por aquí tío me parece correcto Mike vale pues Mike vamos a dejar este capítulo por aquí así que esperamos que se haya molado muchísimo y por favor tío que Gary me deje de pegar por favor voy a llamar al 112 tío me están agrediendo o voy a llamar a la policía así que chicos un like y un florito estaría muy bien siguiente capítulo en el canal de Gary mañana y nos vemos en la próxima adiós chau